Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, muy cansado, muy cansado porque vengo a retratar, si vengo hoy de fotógrafo, la superluna que hay hoy Ayer me fijé y debería salir por aquella zona de allí, pero hay nubes, así que no sé si lo conseguiré Y os diréis, pero Mario, ¿qué haces subiendo un vídeo, un videoblog? Bueno, pues me ha dado por ahí, a los vloggers pues nos da por estas cosas, por grabarnos Y ya está, perdonad si hablo así, apurado, pero es que esto cuesta arriba y he subido la calle más alta Bueno, la calle más alta del pueblo, la más empina, es el Calvario, pero el puerto también tiene lo suyo Y bueno, voy caminito del cruce del Pericuto, que bueno es todo esto por aquí ¡Qué bien! Tengo que subir hasta el centro de interpretación de la mina pastora Algún día os presentaré al monitor del centro de interpretación, lo vais a conocer, os va a sonar su cara Ya lo veréis Y nada, a ver si sale la superluna Ayer salió por allí, bueno, por esta zona de aquí, ahí está el embalse Bueno, si aprovecho os enseño un poco de mi pueblo Ahí está el embalse ¡Ay, qué cansadito! Las nubes Y por ahí, porque allá al fondo, bueno, allá al fondo no se aprecia en el vídeo Pero se ve Cáceres mal partida y arroyo un poquito más para allá O sea, que vemos a la capital de provincia, a Cáceres Aquí, cacereños, tenemos vigilado Pero bueno, el término municipal de Cáceres rodea al nuestro Es una anécdota Creo que el término municipal de Cáceres es el más grande de toda España Creo Me suena Y rodea el término municipal de Alicera ¡Qué fuerte, eh! Bueno, mirad Os enseño más cositas El camino de la mina La mina pastora Ahí se ven unas ruinas Bueno, se ve un panel Indicaciones de ruta Y la ruina de los barracones O la casa de la mina También se llama así A ver si me acerco un poquito más ¡Ay! Así, pues, no hablo porque luego me canso Mirad, ahí está La ruina de los barracones Esta antigua casa sirvió de refugio para los mineros que estuvieron en la mina pastora Otro día, os presento también al monitor de la mina pastora Que es el mismo que del centro de interpretación Que está ahí arriba Ya os digo que os va a sonar su cara Y, bueno, lo vais a conocer Os vais a reconocer enseguida Y, bueno, pues, voy para arriba A ver si sale la superluna Estoy por quedarme aquí porque Las vistas también son buenas Así no subo más Pues nada Uy, que estoy torcido Haré un poquito de tiempo Y a ver si sale la luna Luna, sal, por favor ¿Por dónde saldrá? A menos sale Sailor Moon Guerrero Luna Pristina Luna Se dice así, sí Pristina Luna Dame el poder Y luego sale el gatino negro Que tenía la luna aquí pinta Se llamaba Luna también Como la luna Qué lunático es todo hoy ¿Por qué sigo subiendo? Si he dicho que me iba a quedar aquí No sé, es la inercia Tengo buenas patas Ya acostumbrado a subir por estos chiripitales Y nada A ver si sale la luna Luna, sal Venga Pues resulta que me he quedado ahora un poquito más abajo Y para que veáis que soy un tipo muy previsor Fijaos Tengo aquí todo montado ya ¿Veis? Aquí está el trípoder Con la cámara Con la reflux Se ve el embalse Y supuestamente la luna tiene que salir por ahí Me estoy mosqueando porque no sale Más que nada porque hay nubes Entonces supongo que Cuando quiera ya salir Pues estará ya más arriba Y no será super luna Supuestamente la super luna es que sale por el horizonte Se ve super grande Y super bonita Pero En fin Soy así Bueno, para que os fijéis Que soy un tipo previsor Mirad Esta es la cámara Apenas tengo batería Qué bien Yo estuve grabando para la red Que por cierto Estoy subiendo ya el vídeo He tenido problemas He tenido que hacer un pequeño retoque De última hora lo he dejado subiendo ya en casa Digo, anda, quédate tú ahí subiéndote Que yo me voy a echar fotos Y ahí lo he dejado Supongo que se subirá Con los 100 MB de ADSL que tengo Que cuando generas vídeos con mucha capacidad Dices, ay, ojalá tuviera fibra Pero no Tengo ADSL En fin Me estoy deslumbrando Porque esto tiene un flash muy potente Aunque quizás luego en el vídeo se vea super oscuro Pero tiene un flash muy potente Así que he dejado subiendo vídeos para la red Que ya empiezo Creo que dejaré los vídeos para los miércoles En la red He tenido problemas con el gameplay de hoy Editando y demás Resulta que me comí un trozo del vídeo Porque soy así O sea, me como trozos Tengo hambre y me los como Así que el vídeo creo que se subirá mañana Hoy es martes El miércoles Supuestamente iba hoy el vídeo Para los juegos de Mario Pero Problemillas de la edición suelen pasar ¿Y qué más? Pues poquito más, creo Nada, ya retomo el ritmo en la red Que tenía ya ganas Tengo que grabar para la próxima Y es que el problema está en que estuve grabando Con la reflex Ayer, antes ayer ¿Cuándo fue? Antes ayer creo que fue Ahí no sé El domingo, el lunes, el lunes Estuve grabando El vídeo para el canal principal Para la red Y me quedé sin batería Y aquí tenéis a la pobre Que está diciendo recárgame La voy a apagar Porque hasta que no salga la luna Como está la pantalla de los deditos De que le pongo Porque como es táctil la pantallita Le doy Uy, a ver si me tira esto para adelante Uf, calla, calla Uy, uy, que pongo la mano delante Que esto ha costado un dineral Esto no se puede tirar así como así, muchachos Y nada, pues aquí haciendo tiempo A ver si sale la super luna Y si no, pues mira Me voy para casa Y por lo menos me ha dado un poquito el aire Esta tarde Que estaba encerrado en casita Editando el gameplay A duras penas Por cierto, el gameplay es de The Matchmaker La aventura gráfica donde uno parejas Uniendo corazones Y eso Voy a ver si grabo Mirad, ya se empieza a ver Es que no se va a ver con el Mobris No sé si incluso ¡Ay, mira, le puedo dar zoom! Pero claro, se ve tú unos pixelacos que no vea Bueno, esas lucecitas que hay por allí Aparte de que son coches y demás Eso de por allí, que brilla tanto Bueno, le voy a quitar el zoom Porque no se ve nada Es Cáceres Se ve perfectamente Ya empieza A iluminarse Voy a echar fotos Si no consigo retratar A la super luna Pues le echo fotos a Cáceres Desde aquí Y ya está Pero me mosquea que no haya salido Es que hay nubes Es que es por eso O a lo mejor sale por esta zona de por aquí No sabemos Porque la luna a lo mejor Me trolea Es mutuna la luna Voy a ver Veréis algo después Venga, a ver si consigo retratarla Pues no ha sido hacer el corte de vídeo Y que viene saliendo ya la super luna Mira, allí Al fondo Bueno, luego le echaré fotos y os las pondré Pero aquello de allí Ese circulito Bueno, circulazo Bueno, culazo Como Nick Minas Bueno, pues allí sale Mira, 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 mira Pues nada, voy a hacer fotos Las pongo después A ver si os gustan Qué bonita la luna La super luna Sale colorada Es una luna de sangre Esos son malos augurios Pero no seré yo quien diga esas cosas Bueno, ya lo he dicho ¿Qué más da? Bueno, voy a... Oh, qué bonita Es que fijaos Qué chula Buah, qué mierda de móvil No he tenido una cámara mejor Pero... Oh, chulísima Bueno, voy a hacer fotos Venga ¡Uh! Bueno, que no se aprecie muy bien Con la cámara del... Del móvil Pero ahí la tenéis La super luna A ver, voy a hacer un poco de zoom Bueno, se ve unos pixelacos enormes Pero ahí se ve, ahí se ve Chulísima, chulísima ¡Ay! A ver que le quite el zoom Y nada, yo aquí sigo echándole fotos Mira, una foto Que la tengo ahí centra Mírala Pues no se ve nada Con el reflejo Se ven las huellas dastilarias Qué experiencia Que esto es único Esto no lo voy a volver yo a vivir Hasta dentro de... ¿Cuánto? De un mes o cosas así No lo sé Que no sé cuándo sale la super luna Pero ahí la tenéis Está chulísima Una pena no tener un objetivo Con mayor zoom Y captarla super guay Ahí, super bien Pero bueno Se hace lo que se puede A ver, no Todo se puede tener esta vida Eso es para más adelante Cuando agarro un poco más Venga, voy a seguir retratando Bueno, pues he hecho lo que he podido Aquí sigo Con la cosa montada Allí se ve un poquito la super luna ya Pero se han metido unas nubes en medio Y buenas ganas Yo creo que ya voy a cerrar el chiringuito Y me voy para casita Ya está He hecho unas cuantas de fotos Y bueno Ahora el recuerdo queda Me voy a venir Más a menudo A hacer fotos a la super luna Porque en agosto Hubo una buena super luna Me acuerdo yo Que he tenido aquí la conversación Con Fernando ahora Que Fernando El portugués Que ha venido aquí con la moto Y hemos estado ahí hablando De la super luna Y esas cosas Conversaciones De que sale Pues del momento Y ya está Y bueno Si apreciáis Ahí está Es que se han metido las nubes ¿Veis? Estaba nublado Y se aprecia Cáceres Eso es un Un área de descanso Que hicieron ahí en el embarso Eso es un coche Que pasa Por allí Viene y va otro coche por abajo Que ya no se aprecia tanto Voy a hacer el zoom Un coche Y es que me iba a haber ido A una zona que hay por allí Bueno No se ve No se aprecia nada A una zona que hay por allí Lo que pasa que es que Es un parque Del pueblo Donde Se van las parejinas Y me van a ver con la cámara Y van a decir Mira este Que luego Nos ponen internet en Youtube Hablando Yo creo que van a hablar allí Pero bueno Yo en esas cosas no me meto Que eso son cosas muy personales Yo ahí no quiero saber nada Y ya está Me voy para casa Porque ya he hecho mi labor Espero que hayan salido Muy buenas fotos Porque hasta que no llegue a casa Y la hacen en el ordenador No voy a saber Así que Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!